Con tiro de gracia fue ejecutado un sujeto frente a su esposa en las inmediaciones del fraccionamiento Palmas 1. Los sicarios se movían en motocicleta y tras disparar en repetidas ocasiones huyeron del lugar de los hechos con rumbo desconocido a tan solo unas horas de que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Alberto Capella Ibarra, presentó una nueva estrategia para restablecer la paz y el orden a este importante destino turístico. Los hechos se dieron alrededor de las 8 de la noche de este martes cuando el número de emergencias 911 del Centro de Control Comando Computo, por sus siglas C4, llegó el reporte de detonaciones de armas de fuego y una persona lesionada, por lo que al lugar de los hechos se desplazaron elementos de la Policía Municipal Preventiva mismos que se encontraron con un sujeto abatido a disparos junto a un vehículo del cual presuntamente iba descendiendo cuando era acompañado por su esposa. Según información preliminar, el hoyo exiso era dueño de una joyería ubicada en la polémica Avenida Quinta. Al lugar de los hechos arribaron peritos criminalistas y el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para las pesquisas de ley y el levantamiento del cuerpo en el área, se encontraron varios casquillos percutidos.